Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Los invito a que repasemos juntos en tan solo algunos minutos las principales noticias de la tarde de hoy para cerrar la jornada bien informado. Esto ocurrió en la localidad de Campo Grande. Un médico recibió tres disparos en el ingreso al hospital. Hoy por la tarde, en diálogo con Radio 6, habló el intendente Ariel Rivero. La verdad que es inconcebible que venga alguien con esas intenciones de pegarle tres tiros a un profesional que está trabajando 24 horas o 36 horas para poder contemernos toda la demanda de salud que tenemos. Así que la verdad que es algo que nunca había sucedido. Pedimos el esclarecimiento rápido de este hecho. Sé que ya está el fiscal haciendo algunos allanamientos en uno de los pueblos de Campo Grande, recién entero. La situación de salud del profesional es estable. Eso nos salió un montón. No perdió conocimiento nunca. Así que él venía... El hecho se produce cuando ellos venían de dejar un paciente en otro nosocomio. Si ustedes ven el video claramente, porque es público el video, se ha hecho viral. Hay una clara intención del agresor de herirlo, de tres tiros. La verdad que es inconcebible esto. La verdad que cuesta creerlo en esta situación que vivimos o en cualquier otra situación. Pero bueno, gracias a Dios es estable. Y bueno, también tengo entendido que él pudo de alguna manera hacer algunas declaraciones respecto del ataque. Y eso me parece que es muy bueno para la investigación. Este mediodía, personal de salud volvió a expresar su reclamo en la escalera de ingreso al Hospital Sonal. No tenemos definiciones, no nos han escuchado. Mejor dicho, creo que nos han escuchado, pero no nos han respondido. Han hecho manifestaciones de que por lo menos saben que hay un problema, pero no lo están atendiendo. Este tema de la mesa que se anunció, de la mesa de diálogo para el tema de salud, ¿ha llegado alguna precisión? Si los va a incluir en esa mesa, ¿cómo se va a trabajar? Ninguna. Pasan los días, ninguna. Es auspicioso la presencia de tomar conciencia del problema, pero en esa mesa de diálogo se debe invitar al sector salud. Un empleado municipal que trabaja en el área de tránsito y transporte tiene coronavirus. El edificio se encuentra cerrado por desinfección. Lamentablemente, en horas de la noche de ayer, recibimos la noticia confirmando, digamos, un COVID positivo de un agente municipal que trabaja en la subsecretaría de tránsito y transporte. En función de eso, se decidió, con los protocolos que corresponden, cerrar la atención al público para desinfectar. En relación a los turnos que se ven entregados para el día jueves y para el día viernes, o sea, hoy y mañana, vamos a respetar en el mismo horario que la gente tenga ese turno que había sacado para hoy jueves a las 10 de la mañana, por poner un ejemplo, que venga entre el martes, miércoles, jueves o viernes de la semana que viene en el horario que le habían indicado para ese turno. Y nosotros lo vamos a atender. Que no vengan el lunes, porque recuerden que los lunes nosotros los preservamos para los mayores de 60 y para las personas de riesgo. Entonces les pedimos que en el mismo horario que tenían el turno del jueves o del viernes, pueden venir martes, miércoles, jueves o viernes, el día que mejor les quede cómodo, en el horario que tenían sacado. Al no tener una solución al reclamo de los trabajadores de MiBus, mañana, viernes 16 de octubre, se realizará nuevamente una manifestación en la zona de las chacras de 8 a 11 horas. La misma será con cortes intermitentes y se dejará circular al transporte interurbano que une Dinahuapi y Bariloche, como también a los trabajadores esenciales. ¿Cómo estará el clima en los próximos días? Mira, te mostramos esta placa y te contamos que para mañana viernes 16 de octubre, la temperatura mínima será de 6 grados y la máxima de 20 grados. Cielo algo nublado. Para el día sábado, mínima 7 grados, máxima 18 grados, cielo algo nublado. Y para el día domingo, mínima 1 grado bajo cero, máxima 10 grados, cielo nublado. Recordá que toda esta información y mucho más la podés encontrar en Bariloche 2000, Noticiero 6, Radio 6 y además, seguinos en nuestras redes sociales.